Hola, ¿qué tal? Les saluda Adriana Báez Rodríguez. Soy la coordinadora de la maestría en ciencias en micro y nanosistemas. Adscrita al Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología. La maestría, fundada en febrero de 2009, cuenta ya con más de 11 años de creación. Y en 2010 se incorporó al PNPC, al Programa Nacional de Postgrados de Calidad, el PANACID. Se cuenta ya con 14 generaciones. Y bueno, es una excelente oportunidad para aquellos jóvenes que deseen incorporarse al estudio de los micro y nanosistemas. Bienvenidos. La micro y nanotecnología es el conjunto de técnicas que permite manipular a escala micro y nanométrica la materia. Explota la capacidad de integrar a nivel micro y nanoscópico dispositivos de naturaleza electrónica, mecánica, óptica o biológica, dando lugar a los micro y nanosistemas. Esos permiten la fabricación de productos cada vez más compactos, multifuncionales y portátiles. Además, su fabricación masiva y controlada los vuelve altamente atractivos en aplicaciones de sectores como industrial, agroindustrial, salud, energético, entre otros. La fortaleza de la maestría radica en el núcleo académico básico conformado actualmente por 12 investigadores con grado de doctor, de los cuales el 75% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. La línea de generación y aplicación del conocimiento de nanomateriales tiene como objetivo sintetizar nuevos materiales con dimensiones nanométricas, a través de métodos físicos como spottering y químicos como baño químico, solgel, anodización electroquímica, hidrotermal, solvotermal, entre otros. Además de estudiar sus propiedades químicas, eléctricas, ópticas, magnéticas y mecánicas, mediante técnicas especializadas de caracterización como difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, pruebas de dureza, microtribología, espectroscopía Raman y espectroscopía de fotoluminiscencia y fotorreflectancia, con aplicaciones en diferentes sectores como el metal mecánico, odontológico, para la industria química en catalizadores y para la industria ambiental, alimentaria, de salud, entre otros. Línea 2. Micro y nanosistemas. Se genera y se aplica el conocimiento relacionado con el análisis, diseño, fabricación y caracterización de micro y nanosistemas. Particularmente, se enfoca a la minutiarización de sensores de distinta naturaleza para diferentes aplicaciones. Línea 3. Nanoelectrónica, nanobioelectrónica, micro y nanodispositivos. Dentro de sus actividades fundamentales están Profundizar en estudios tales como modelado, matemático, diseño, fabricación y optimización de estructuras nanométricas, caracterización y extracción de parámetros de 1. Dispositivos electrónicos de dimensiones nanométricas de muy alto desempeño. 2. Micro y nanodispositivos para aplicaciones específicas como sensores, biosensores y actuadores. 3. Dispositivos nanoelectrónicos de muy altas frecuencias. 4. Dispositivos para colección de energía. 5. Nanodispositivos ópticos. 6. Dispositivos micro y nanoelectrónicos basados en materiales orgánico y óxidos metálicos amorfos, entre otros.